Estos 200 títulos de propiedad e insumos agropecuarios a pequeños y medianos productores de Cotopaxi se suman a los 1.400 entregados en la misma provincia meses atrás por el presidente de la República, Daniel Novoa. Con estos títulos, los agroproductores tendrán varios beneficios, entre ellos la facilidad de entrega de créditos. También hemos proporcionado más de 300.000 asistencias técnicas a los agricultores en todo el país. Y también estamos brindándoles el alivio financiero para que puedan producir sin la presión de las deudas. Esta iniciativa forma parte de proyectos de regularización de tierras rurales y territorios ancestrales que busca promover la seguridad jurídica de los predios de las zonas rurales, apostando a un crecimiento económico justo y ordenado. En esta jornada también reconocemos la preparación de pequeños y medianos productores que fueron capacitados en el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina para mejorar su producción y contar con sembríos amigables con el medio ambiente. Y proporcionamos los acuerdos ministeriales de otorgamiento de vida jurídica a la Asociación de Emprendedores Agropecuarios, Los Vergeles. Los documentos se entregaron en el mercado Satán Grande, en el que asistieron beneficiarios, autoridades locales y el ministro de Agricultura y Ganadería, quien aseguró que continuarán apoyando a los productores del país desde el gobierno nacional. Estamos convencidos que vamos a poder lograr esos espacios y esas oportunidades de trabajo para poder combatir la inseguridad. Cifras oficiales establecen que en lo que va del 2024, el gobierno nacional ha entregado 9.334 títulos de propiedad en diversas zonas del país. Sofía Vintimilla, Noticias 7.